Estaba bien, con la familia un poco, y Simón está ahí, más o menos bien, con los pies mejor. Con la familia, y acá, ellos están ahí en la pan, los tres en la pan, acá tengo un hermano en la pan, está toda la familia acá. ¿Cuántos hijos tengo? Mi mamá, ¿qué? Bueno, mira, para mí en realidad es un orgullo de tener a mi papá, aunque por ahí te hace llenar un poquito, pero bueno, viste, es como normal, porque, o sea, la edad que él tiene, se pone como niño, muy bueno, viste, es muy dócil, es tranquilo. Eso sí, que tiene sus horarios, tenés que estar al pie, no te vas a demorar ni cinco minutos porque perdiste. Él a las nueve, por ejemplo, su vida cotidiana es así de una vida de todos los días, es a las nueve el baño, sí o sí, temprano bañarse, viste, así hay que iniciarse. Y después el desayuno, después se acuesta un ratito porque, bueno, no aguanta estar toda la mañana levantado. Después a las horas de las once, más o menos, ya se toma su colación, un yoguncito, un tecito, hasta quitar la comida a la una. Y después tiene la merienda a las seis y a las nueve la cena. No se vaya a demorar con nueve y cinco, nueve y diez, porque ya es tarde y ya se muere de hambre, dice él. Tienes siempre de apreciarlos y cuidarlos hasta el último momento y eso va a ser mi decisión, hasta el último momento, cuidarlos. Y después, bueno, no sé lo que iré a pasar. Nada, no toma nada, está sano, sano. La única dificultad que él tiene son sus piernas que por la edad, pero él camina con su carrito. Va al baño solo, viste, para algunas cosas, bueno, ya se sabe que lo tengo que atender, viste, pero por la edad, nada más. Gracias. Gracias.